Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrevista en Furore Extremadura. Hoy estamos Dani y yo para entrevistar a Jonathan Romero, líder de la grada 1905. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. La primera pregunta que te quería hacer es, ¿cómo valoras la situación actual del Club Deportivo Badajoz, tanto en lo deportivo como en lo económico y en lo institucional, que al final, quieras que no, acaba afectando a lo deportivo? ¿Cómo valoras la situación actual? Los deportivos creo que han estado por encima de las circunstancias, siempre. Al final, menos el transcurso de estos de tres meses que estaban al día con el dinero que generaba el club, no se le puede pedir más a un equipo que, para mi forma de ver el fútbol, creo que siempre han estado un poco coaccionados por la situación. Y luego, a nivel institucional, estamos en uno de los peores momentos de la historia reciente, si no el peor seguramente. El club debe tener una deuda muy grande para el tiempo que lleva generando, la que es desde febrero del año pasado. El club ahora mismo no tiene ni para flotar o autobuses, el próximo viaje que hagamos fuera a día de hoy no tiene para pagarlo. Los jugadores, más de uno, como he dicho hoy, Oscar Cano, se quiere ir, normal, porque si no cobran, su dinero, su trabajo, su vida. ¿Cómo te puedo decir? Es que esto lo tienen que solucionar ya. La siguiente pregunta va un poco al hilo de lo que acabas de comentar, de ya no solo casi la imposibilidad de fichar nuevos jugadores, sino esa posibilidad que ha confirmado Oscar Cano de que ya están tocando la puerta de muchos jugadores. ¿Cómo ves tú esa situación? Es normal, yo al final, yo soy trabajando, yo estoy trabajando, yo a mí el mes que viene no me pagan, yo me tengo que buscar a yo como le llevan al para mi casa. O sea, sí es verdad que esos jugadores, que la mayoría tienen unas nóminas altas, que tienen que tener un colchón, pero nadie le puede achacar nada, su trabajo, su vida y cada uno gestiona su economía como quiere. Yo creo que no le podemos pedir absolutamente nada a los jugadores, solamente que den la cara en el cerpe, que no dejen vivir un tiempo más hasta que todo se solucione. Yo especialmente hablé con tres de los capitanes hace un par de meses, creo que fue, y nos dijeron que aunque estuvieran todos los años sin cobrar, se iban a dejar los cojones y eso al final te tranquiliza. Entonces es verdad que inconscientemente eso tiene que afectar. A los jugadores, además que pido que el próximo partido nos pegamos unos 90 minutos animando, porque creo que se lo merece y que se puede sacar el partido, y también creo que la solución a esto, ya sea para bien o para mal, va a llegar en breve. Desde la grada habéis convocado, junto con el apoyo de algunos proveedores y de demás personalidades, una protesta para antes del partido contra el Valladolid. ¿Qué pedís en la protesta y a quién se lo exigís? A ver, la protesta va enfocada hacia Joaquín, directamente. Nosotros queremos recalcar que la única solución es la venta. Ni vender una parte de las acciones, ni meter otro testaferro como hacen sus empresas, ni que nos sigan mintiendo. La única solución es la venta y que este fuera del club, es lo que vamos a pedir. Y que nos hablen claro y a la cara, que nos digan el porqué de las cosas que han pasado. Si no hay solución, de aquí a unos 15 días, que es lo que me han dicho que tiene que haber, que dé la cara, pero que la den ellos, no que manden a uno. No es incomprensible que un club con los 8.500 abones con nuestra historia tenga en cinco meses tres directores generales. Solamente eso habla de cómo está el club. ¿Y esperáis esa reacción por parte del club de aquí a dos semanas, como has dicho? Yo por parte de los trabajadores sí que están trabajando. Yo no pongo la mano de la verdad que no foco por nadie, pero sí es verdad que me consta, porque estoy en comunicación con muchos de ellos, que están trabajando fuerte para que esto solucione. Hubo una reunión hace un par de días, tres, creo que fue, no sé, esta semana, no sé qué día ahora mismo, en Zafra, en la que, bueno, creo que se sacaron bastantes conclusiones que creo que pueden ser positivas. Y yo creo que, no sé si será para bien o para mal, pero se va a saber pronto, porque esto que es insostenible. Es que se nos están yendo proveedores, los pagos de los proveedores hacia el club, bueno, perdón, de los patrocinadores hacia el club, los envergaciendas, porque les dejo dinero, tenemos deuda con seguridad social, deuda con los autobuses que no va a fletar en un autobús más, si nos pago por adelantado, el de Césped también se ha ido. Es que es insostenible, es que uno tiene para tirar, no tiene para, yo tengo las pruebas, me lo han dicho ellos, no tiene para pagar las ambulancias, para pagar el Césped, es que no tenemos, no tenemos cómo sobrevivir, porque no hay ingresos, y los ingresos que llegan están volando. Si no venden, ¿qué crees que puede pasar? ¿Crees que podemos acabar como la Extremadura, parecido, peor? Si no pasa, ¿qué crees que puede pasar? Si no solucionan esto, yo sé que Joaquín en su día tenía en mente el concurso de agredores, entra en los concursos de agredores, eso para mí es la muerte de un club siempre, porque todo el dinero que entra, todos los años se reduce el presupuesto, porque tiene que irse a una partida a pagar los que has acordado, yo creo que eso es la última opción que hay en el club, yo creo que la gente del club va a luchar por que eso no pase, y eso es lo que van a decir pronto. Pues mucha suerte con la protesta y esperamos lo mejor para el club deportivo, muchas gracias, tío. Gracias.